Música Bienvenido Guido a DA News No sé si te acordás, te hice un juego En los Martín Fierro Quiero agradecerte por ese video, por esa entrevista Me deseaste felicitaciones por mi laburo Y mi medio creció muchísimo por tu video Más de un millón de reproducciones en TikTok, en Youtube Primero que nada quiero darte las gracias por eso Qué suerte, bueno, muchas gracias A vos por reconocérmelo, me pone contento ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te preparás para esta gala? Bien, contento, vengo a hacer la foto Y a saludarme con gente que quiero mucho Y contento ¿Para vos quién es el personaje del año? No, me parece que acá hay muchos Muchos personajes Somos todos en Argentina, bastante personajes ¿Y dos? Segunda vuelta del juego, esta vez bien explicado Porque fue un poquito polémico Cinco preguntas randoms Por cada letra que vos elijas, yo te hago una pregunta No hace falta que respondas con la letra que elegiste Ok Primera letra L L ¿Logro máximo a nivel laboral? Escalones Escalones seguramente sea uno Si no, sino el logro máximo a nivel laboral Segunda letra F F ¿Frase motivadora? No, no tengo todo lo que quiero Pero quiero todo lo que tengo Tercera letra P P ¿País en el que te gustaría vivir? Argentina Argentina ¿Cuarta letra? A ¿Alguna vez pusiste en duda tu profesión? No, no No, no, jamás No, no Quinta y última Z Z Z Zona de confort de la cual saliste Ah, todo el tiempo lo hago, eh Todo el tiempo lo hago Pero no por una cuestión de Uy, tengo que salir de la zona de confort La verdad que no hay nada mejor que un buen sillón Pero sí porque eso que llamamos zona de confort En un momento se vuelve incómodo para mí Y ahí entonces entro en tensión con algunas cosas Y ahí sale lo bueno Un placer enorme nuevamente Muy, muy, pero muy agradecido Y los mejores de los éxitos A vos, a vos, muchas gracias A vos, a vos, a vos